Tweet, mayor que, mayor que para los iraníes, el duro impacto de las sanciones está por llegar nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que para los iraníes, el duro impacto de las sanciones está por llegar nuevas sanciones descritas por el presidente Donald Trump. Podrían tener gran impacto para los iraníes debido a las dificultades internas que enfrenta el país. Si la administración Trump esperaba un impacto inmediato de sus nuevas sanciones sobre la economía, el poder o la calle en Irán, esta hipótesis no se cumplió pero los analistas estiman que lo más duro llegará con la ampliación de las medidas en noviembre. El presidente estadounidense Donald Trump describió las nuevas sanciones como, las más duras jamás impuestas contra Irán con la idea de hacer plegar a su dirigencia, aunque se trate de una exageración, ya que Washington reimpuso únicamente las medidas punitivas que regían antes del acuerdo sobre el programa nuclear de 2015, que abandonó en mayo. El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, estimó que los líderes de Irán estaban en terreno resbaladizo por las protestas en el país en los últimos días, la inflación y la falta de reformas políticas. Y aunque haya mucha inquietud en Irán por el estado de la economía, y miedo por el futuro, el regreso de las sanciones fue recibido con una relativa calma. Es probable que el importante despliegue de fuerzas de seguridad y el bloqueo parcial de la red de telefonía celular y de internet hayan contribuido a acallar las críticas. Hacerse una idea sobre la situación fuera de Teherán es casi imposible, por las restricciones impuestas a la prensa. Los chats en las redes sociales daban la pauta no obstante de que las protestas se calmaron. Los analistas estiman que la hipótesis de que las dificultades económicas adentren al país en una revolución avanzada era tirada de los pelos. Los observadores occidentales se equivocan al estimar que porque haya manifestaciones locales ello signifique que hay un rechazo generado a la República Islámica, escribió en un análisis Henry Romm, del Eurasia Group. A pesar de que haya más manifestaciones públicas, el régimen no enfrenta aún una amenaza existencial, las fuerzas de seguridad son brutales, eficientes y leales. Buenas noticias Incluso este semana hubo algunas buenas noticias económicas, que favorecieron al Rial, que se apreció 20% desde el domingo a favor de las nuevas políticas cambiarias anunciadas por el gobierno. Esto da la pauta de que los problemas de Irán se deben tanto a una coyuntura interna como a la presión de Estados Unidos. La retórica agresiva de Trump seguramente alimentó la corrida cambiaria contra el Rial, que perdió efectivamente la mitad de su valor desde abril. Pero es también el resultado de la decisión iraní de establecer un cambio fijo y de cerrar las casas cambiarias, favoreciendo así el mercado negro, políticas que finalmente el gobierno iraní revirtió. El gobierno tardó en tomar la decisión, pero estaba en el sentido correcto, dijo Mohamed Reza Najaf Imanes, titular de la Comisión de Negocios de la Cámara de Comercio de Teherán. Mohamed Reza Najaf Imanes aseguró que las sanciones son un problema secundario frente a las dificultades internas de Irán, y que su institución estaba reunida este miércoles con el gobierno para obtener mayores medidas de apoyo, como subsidios a las importaciones de materias primas. No es la primera vez que lidiamos con sanciones, dijo, segunda ola las sanciones ya tienen efectos reales. Importantes firmas europeas como Total, Siemens o Peyo se retiraron del país antes de que sus inversiones dieran frutos. Estados Unidos anunció para noviembre una segunda tanda de sanciones concernientes al sector petrolero, vital para Irán, así como el transporte marítimo y las transacciones financieras. En noviembre se sentirá el mazazo, una buena parte de los ingresos por las exportaciones de petróleo se va a evaporar, y los bancos iraníes terminarán aislados de buena parte del sistema bancario internacional, añadió Romm. El Eurasia Grupo estima que Irán dejará de vender 700.000 barriles de petróleo por día. Muchos dudan de que el presidente Hassan Rouhani pueda responder con eficacia, dado que falló en resolver muchos problemas que el país arrastra desde hace tiempo, como el desempleo, la corrupción o su sistema bancario. El grupo económico del equipo de Rouhani es el eslabón débil del gobierno. Todos saben eso, pero nunca cambió su equipo porque son sus aliados, dijo Imohamad Reza Bezadian, extitular de la Cámara de Comercio. Apoyo del Este Los datos recopilados por el economista Faisé Forrutani publicados por el analista James Dorsey muestran que el 25,6% de las importaciones de Irán provienen de China, y a este país la República Islámica destina el 19,7% de sus exportaciones desde marzo, más que a todos los países de la Unión Europea. China, India y Turquía ya anunciaron que no interrumpirán sus compras de petróleo a Irán. Teherán espera que a Trump le falte el apoyo internacional del que gozó su predecesor Barack Obama para hacer que las sanciones sean efectivas. Hay una gran diferencia esta vez, antes nadie apoyaba a Irán, ahora todos los países del mundo lo apoyan, dijo este miércoles el canciller iraní, Mohamed Yabar Zarif, Estados Unidos zigzagueó constantemente, nadie confía ahora en ellos, señaló. ¡Gracias! ¡Gracias!